Sol Pérez reveló la estricta condición que puso a entrar a Gran Hermano, acepto si es. Sol Pérez blanqueó su tajante condición para entrar a la casa de Gran Hermano. La panelista confesó que sería parte de la competencia pero solo por un día. Para Sol. La analista del Realitie, el encierro tiene que estar acordado solo por el término de algunas horas. Y me vuelvo. Coma se plantó la también reciente ganadora de Bechallenge Argentina. Yo no tengo problema en entrar, pero voy un día y me vuelvo, fue la rigurosa cláusula que. En más de una oportunidad, expresó la panelista del debate, programa que fue analizando el comportamiento de los jugadores en los últimos cuatro meses. Y que lo hará hasta las últimas instancias de esta edición del formato, que tiene previsto terminar en las primeras semanas del mes que viene. Una gran final sería Nacho, Marcos, Julieta y Romina, expuso Sol, sobre quienes considera que serían los cuatro candidatos para llegar a los últimos días del programa éxito de la TV local. Considerando que de ser así su pronóstico al mejor estilo de como antes lo hacía con el clima implicaría que sea Camila quien se quede afuera de la gran oportunidad gran. En cuanto a Alfa, el jugador más polémico que tuvo esta edición, muy amado como así también odiado. Sol supo definir. Para mí la política no afectó a la salida de Alfa. La manera de reaccionar ante las ofensas o el maltrato de Alfa era peor a lo que hacía Alfa. Los demás eran tan odiados que terminaban yéndose. Terminaba quedando como el tipo que defendía una casa y cocinaba. Lo mismo que Romina, reflexionó la panelista que suele destacar por sus jugados Lox. Me pone muy contenta que la primera edición de The Chashenge en América Latina la gane una mujer. Para todos los que no creían que tuviéramos posibilidades, que iban a ser los hombres los que ganen. Acá nos tienen. La rompimos, dijo la jugadora tras ganar la primera edición nacional de la competencia de destreza física y mental. Ya se estrenó The Chashenge en su versión internacional, a partir del jueves 9 de marzo. En la plataforma de streaming para Mount Mass. En este desafío global, Pérez no participó del reality show que se desarrolló en Sudáfrica. Conocido con la denominación popular de The Chashenge International, tomando su lugar cuatro compañeros, Benjamín Alfonso, Claudia Albertario, Rodrigo Cascón y Sofía Jujo y Jiménez.